Hola amigos, estamos aquí Estamos haciendo un experimento social Dejamos ahí unas cosas por ahí No sé qué dejamos Pero andamos aquí en el Katsu Cementerio Municipal No, está bien, no sé Ahí viene el Katsu En el cementerio municipal El Katsu Ey güey, a mí ya soy cabrón Sin pinches zapatos a la verga No mames Ey, cabrón ¿Vale verga? ¿Qué está haciendo? Se nos va a ratinar a la verga ¿Qué traes cabrón? Ey, mi abuelo no sé Barflip Ya, 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 ya lo pienso bien, lo que dices son mentiras que van a caer, como estrellas en mí, pura labia está bien, cuando te conocí, me bloqueaste de un fantasio ni siquiera sentí, me lo dejamos de aquí, no sé qué, ya lo tengo. Voy patinando con los guapos del Rayo Malacuil Lo sé, parece que voy flotando Es que quiero irme de aquí Chap, 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 chap No voy a correr, me vale cuánto sean Voy a hacer un backflip cuando no me veo No voy a correr, me vale cuánto sean Voy a hacer un backflip Chap, 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 chap